¡Suscríbete al canal! 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 de Alain Córdoba, pero a la posición del filiador. Ahí está entonces el tercer out. Se han jugado seis completas en el Estadio Yaquis. Obregón lo está ganando cuatro por uno sobre Salve un batazo peligroso. La pelota se va de hit. Había arrancado el corredor. Villegas llega barrido. Out en tercera. Buen tiro de parte de Leo Germán Alex Lidi. Baja el guante y termina agarrando en el camino Villegas. Por cierto, fue el corredor emergente. O si el Flores, ya lo vemos en pantalla. El batazo, vean ustedes de Arauz. Había salido el corredor en jugada de hit and run. O si el Flores el emergente dio vuelta por segunda. Germán le manda el disparo. Y en una jugada muy cerrada, a caray. Carlos Ureña. Mientras tanto, Ramírez buscando fajarse la pelota se va de hit. Vamos a ver si hay jugada del plato. Mándala al corredor y lo van a enfriar. Se arriesgaron los yaquis. Luis Borges le dio luz verde ahí al corredor. El coche es de tercera. Y con mucha, mucha antelación terminaron enfriando a Jonathan. A los tercero imparable de Ureña. Como la pelota sale hacia el jardín izquierdo. Rapidito Alonso Gaitán no lo duda. Y manda el disparo al Pentágono. Derek Gitter siendo el jugador más valioso tanto de la serie mundial como del juego de estrellas en la misma temporada. Rola por tercera. Tito Valenzuela levanta, tira la inicial y termina el partido. Cayó a los 27 a las 8 de la noche con 54 minutos. Victoria para los yaquis de Ciudad Obregón. Cuatro carreras contra una con una gran exhibición. Otra vez del picheo y el bateo oportuno con las carreras empujadas por Víctor Mendoza. Par de carreras producidas y por supuesto también Santiago Chávez que respondió a la hora cero.